Bueno, hay un grupo de niñas del Cantón El Espino Abajo en el municipio de Zacatecoluca, La Paz, participan en la Escuela de Softball, un esfuerzo orientado a reducir la violencia en las comunidades que habían sido divididas a causa de la violencia. Consuelo forma parte del grupo de niñas que participan en la Escuela de Softball que funciona en la Escuela del Cantón El Espino Abajo de Zacatecoluca y lo hacen con implementos donados por el Viceministerio de Prevención Social y el apoyo directo de INDES. Esos proyectos que han venido así como ayudarnos a nosotros como institución han sido muy agradables ya que para nosotros es quizás algo nuevo y algo diferente. Les agradezco por estar aquí en esta práctica de softball el día de hoy y como siempre vamos a practicar un valor en común, el valor de hoy es la amistad. Los fondos de la contribución especial están permitiendo que las niñas y niños de las comunidades vulnerables ahora tengan acceso a este tipo de implementos. Es primera vez que uso esto y cada vez estamos aprendiendo y siento que es algo bueno, es un proyecto nuevo que ha venido a nuestra institución y es algo que nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida. Y sería bueno para que lo implementen en otras instituciones debido a que se puede romper ese rivalismo entre otras personas así como se ha hecho aquí. Se busca con estas iniciativas que las niñas y niños puedan utilizar positivamente su tiempo libre. Prevención es la solución.